¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Petro, en el ojo del huracán. En una sala sin la presencia del presidente Gustavo Petro, dio inicio a una crucial reunión que tiene como objetivo salvar los Juegos Panamericanos de 2027. Este evento deportivo, que prometía ser un escaparate internacional para Colombia, enfrenta un difícil momento ante la ausencia del líder de la nación. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Las redes sociales se encendieron con críticas severas hacia Petro, quien optó por no asistir a la reunión clave para el futuro de uno de los eventos deportivos más importantes de la región. Un tuit de un medio digital desató la polémica al señalar, sin la asistencia del presidente Gustavo Petro, inició la reunión que busca salvar los Juegos Panamericanos de 2027. Las reacciones no se hicieron esperar. Un usuario, manifestando su descontento, comentó, Petro, es un irresponsable, está delegando sus funciones en Laura Sarabia, incumpliendo el mandato constitucional. ¡Fuera Petro! Este comentario refleja la preocupación y la crítica hacia la ausencia del presidente en un momento crucial para el país. Otro usuario no dudó en lanzar una insinuación más personal, afirmando, tomó mucho, café, el fin de semana. Se le fue la mano con el polvo mágico. Las especulaciones sobre la vida personal del presidente se suman a la creciente controversia en torno a su gestión. Además, un comentario más reflexivo apunta a la posible motivación detrás de la ausencia de Petro, para que, va a estar en una reunión en la cual no está interesado, si él no puede ser el protagonista, no le interesa. Este comentario sugiere que la percepción de Petro, como protagonista, podría estar afectando su participación en eventos en los que no tiene un papel destacado. Ante este panorama, surge la incógnita. ¿Cómo afectará la ausencia de Petro, en esta reunión crucial para el futuro de los Juegos Panamericanos? ¿Es esta una estrategia calculada o una muestra de desinterés? Te leo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!